Acompañan, gracias por estar aquí. Agradecerle a las candidatas y los candidatos. Juntos a resaltar, el Movimiento Ciudadano, por primera vez, ningún partido en Puebla lleva 10 candidatas mujeres a diputadas federales de los 16 distritos. Y dos, somos el único partido que va a llevar a dos mujeres como fórmula al Senado de la República. La pregunta es, a la vieja política, ¿son los que tienen las causas de las mujeres? ¿O solamente es de dientes para afuera? En Movimiento Ciudadano estamos acreditando que la fuerza de la mujer, la representación de las mujeres es verdaderamente una realidad en Movimiento Ciudadano. De cada una de ustedes y de todos y cada uno de ustedes. Pero entendamos que hoy es el tiempo de las mujeres y es el tiempo de los jóvenes. Ustedes acaban de acreditar que aquí hay muchos candidatos que son jóvenes. Tenemos desde 21, 25, 28, o sea, tenemos de edades muy jóvenes y tenemos mujeres de la sociedad civil que también son jóvenes, que están jóvenes, pero nunca habían participado en política, como es el caso de activistas como Sofía, como Adira, como Osamari, como Marta y todos los demás destina, son jóvenes, están abajo de los 30 años. Reconocer los perfiles de estas y de estos candidatos, así como reconocer el trabajo de nuestro dirigente estatal, el diputado Fernando Morales Martínez y el de nuestra compañera Fedra Suguiano. Muchísimas gracias a todos.